Y los partidos políticos y coaliciones deberán postular en la elección de este año a integrantes de la comunidad LGBT, luego de que el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral aprobó por mayoría acciones para garantizar el acceso real y efectivo de las personas de la diversidad sexual. Para la elección de diputaciones locales, la Comisión determinó que los partidos y las coaliciones deberán postular al menos una fórmula integrada por personas que se autoadscriban como integrantes de la comunidad LGBT. En cuanto a los ayuntamientos, los institutos políticos deberán postular a una persona que encabece la planilla o a una fórmula de sindicatura o regiduría que pertenezca a dicha comunidad en por lo menos cinco de los nueve municipios metropolitanos.